E-SAN BLOCKS E-SAN BLOCKS Hola Tomodachi, soy E-SAN y el día de hoy vinimos a Booker Center Nos encontramos ubicados en Ikebukuro, en un centro comercial llamado o conocido como Sunshine 60 y bueno, les dejo las imágenes para que disfruten con nosotros de esta gran experiencia Aquí podemos ver la entrada de Pokémon Center y toda la variedad de peluches con los que cuenta Podemos encontrar peluches de todo tipo y de todos los pokémones posibles Si vienen a Japón no duden en ir a Pokémon Center para que puedan ver toda la variedad de peluches y puedan llevarse su preferido y su favorito En este caso uno de nuestros favoritos es Bobo Fett Todos son muy lindos y hay de diferentes tamaños y también diferentes evoluciones El video de hoy El video de hoy va a ser un poco corto debido a que no me dejaban grabar en la tienda pero bueno, esto es lo que les pude conseguir y traer para que ustedes puedan conocer un poco más de la tienda de Pokémon Center ¡Muy! 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 ¡Muy!